Música Bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9. Comenzamos. Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Un vecino de Medina del Campo, de 34 años de edad, ha sido trasladado esta mañana por un helicóptero al complejo asistencial de Salamanca, tras resultar herido al salirse de la vía con su furgoneta que conducía en el kilómetro 53 de la carretera en Rubí de Bracamonte. Un año más, el barrio de Santiago finaliza sus fiestas, que comenzaban el jueves con la tradicional Eucaristía en honor a su patrón, Santiago Apóstol. La buena climatología ha permitido que las fiestas del barrio de Santiago hayan sido todo un éxito, con la presencia de centenares de vecinos y visitantes. Unas fiestas llenas de actividades y actuaciones para todas las edades. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina del Campo ha convocado a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa, con el fin de dar a conocer la postura y el sentido del voto en el Grupo Socialista de Medina del Campo en el Pleno de Organización. Hasta allí se desplazaron nuestros compañeros para informaros y grabar toda la información acerca de ello. En primer lugar, aprobamos que las sesiones plenarias se realizaran los últimos miércoles de cada mes por la tarde. En segundo lugar, aprobamos las delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno y aquí lo hicimos por varias razones y también dimos a conocer nuestra postura. En primer lugar, porque de las cuatro competencias que se querían delegar, tres ya estaban delegadas desde hace ocho años, con lo cual nos parecía poco coherente no aprobar una delegación que ya habíamos hecho tanto en el año 2011 como en el año 2015. Si bien es cierto que la competencia cuarta que se ha delegado, que es la adjudicación de los contratos de competencia plenaria, no estaba delegada antes, pero aquí sí que pusimos unos cuantos matices. El primero es que nosotros, que somos la segunda fuerza política en el ayuntamiento, manifestamos nuestra sorpresa cuando vimos que se había ofrecido estar en la Junta de Gobierno local a otras fuerzas políticas con menor representación que el Partido Socialista en la Junta de Gobierno y no al Partido Socialista que, como digo, es la segunda fuerza política más votada y somos, y así lo seremos, el grupo mayoritario en la oposición. Y solicitimos saber al Gobierno municipal, ya que la mayoría de los asuntos que se van a aprobar en Junta de Gobierno local en lo que resta de año son asuntos iniciados precisamente por la anterior corporación. Pero además nos resulta curioso que el mismo partido político que en el año 2016 manifestó su intención de revocar estas competencias, ahora no solo no las revoque, sino que además pretende incluir una más. Y, en segundo lugar, porque somos conscientes de que el trabajo de un partido político en la oposición va más allá de estudiarse y de prepararse los expedientes que van a pleno. Por eso, nosotros hemos pedido que, y prácticamente de la misma forma que nosotros hemos realizado en los últimos ocho años en los que hemos gobernado Medina del Campo y, sobre todo, lo hacíamos en aras a la transparencia municipal, que el Gobierno municipal tuviera dos compromisos. Si el Gobierno municipal adquiría esos dos compromisos, nosotros votábamos a favor de ese punto. El primero de ellos era invitar a los grupos políticos a las mesas de contratación. Y el segundo de ellos era que, antes de adjudicarse, antes de realizar esos actos de adjudicación por la Junta de Gobierno local, se sometieran a dictamen por la Comisión de Hacienda. Ante el compromiso firme del Gobierno municipal de que iba a invitar, al menos al Partido Socialista, a las mesas de contratación y de que iban a pasar el dictamen receptivo de la Comisión de Hacienda, nosotros tuvimos que votar a favor. Evidentemente, aquí también entra el pilar básico de nuestra oposición, que es la responsabilidad. Entendemos que los grupos políticos, así lo hicimos saber en el Pleno, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en comisiones y tenemos que trabajar no solo en el Pleno. Medina I, a través de un comunicado, explica que la postura y el sentido del voto en el Pleno de Organización del Ayuntamiento de Medina del Campo, su abstención se debe a que los sueldos no cumplen el Reglamento Orgánico Municipal, conocido como ROM. Esto, a día de hoy, está como está. Este reglamento es el que tenemos y el que tenemos que acatar. Podemos votar en contra, pero estaríamos incumpliendo con la norma. Con lo cual, eso es lo que tenemos que tener claro todos los que estamos aquí. Hacer demagogia a toda la que queramos. El señor Barragán lo ha dicho muy bien. Durante la anterior legislatura no había día que no le refrescara todo lo que ha estado cobrando de este ayuntamiento. Pero es que ese fue el apoyo que dio a la antigua alcaldesa. Y es que es lo que hubo, o sea, simple y llanamente. Pero a día de hoy este es el reglamento que tenemos, gracias al Partido Socialista y a Gana Medina. Me parece un poco desleal el decir que se han subido ahora mismo esas retribuciones, señor Barragán. Simple y llanamente por una razón. Porque usted quedó bien atadito en ese reglamento orgánico que fuera el salario mínimo interprofesional el que marcara esas retribuciones. Y usted lo ha dicho muy bien. Usted podía haberse la subido, pero ¿qué pasaba? Pues que estaba dos meses de las elecciones municipales, hombre. ¿Cómo se iba a usted a traer al Pleno Municipal esa subida si usted tenía en Ciernes unas elecciones municipales? Eso es lo que le pasaba a usted. El Ayuntamiento de Medina del Campo y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha presentaron esta pasada semana un plan de colaboración para la ejecución de trabajos y proyectos académicos que estudiarán la regeneración de espacios públicos y en especial del entorno y patio del antiguo hospital Simón Ruiz. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Con motivo de la suelta del toro de Santiago, la localidad del El Carpio registró una gran influencia de público. El festejo organizado por la asociación Alvero del Carpio comenzaba sobre las 19.30 horas y se han soltado dos toros, Buenacara y Soleá, lidiados por las calles de la villa sin ningún incidente. El diputado responsable de servicios sociales e igualdad de oportunidades, David Esteban, y la alcaldesa de Nava del Rey, Blanca Martín González, han presentado hoy, lunes 29 a las 11 horas, en la sala de recepciones del Palacio de Pimentel, la fiesta de la siega que se celebrará los días 2 y 3 de agosto. La localidad de Rueda ya conoce el nombre y la procedencia del toro de Verdejo. Nos referimos a Saleroso, de 538 kilos y su procedencia es de la ganadería de Santiago Domecq Borquez. Los titulares de la prensa digital, la voz de Medina Digital, las fiestas del barrio de Santiago son todo un éxito con gran afluencia de público. Isabel Blanco visita a las familias que han participado en Vacaciones en Paz. El norte de Castilla. Teloncillo pregonará las fiestas de Valladolid. Los incendios forestales cuestan cerca de 6.000 euros por hectárea. El diario de Valladolid. Valladolid acabará el ejercicio con un superávit estimado de 20 millones de euros. Tercer intento de la UBA para adaptar los estatutos al marco legal 16 años después. Hoy Medina del Campo presenta una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 15. Los cielos permanecerán despejados durante todo el día, pero con rachas de viento que rondarán los 22 kilómetros por hora. Mañana se mantienen estas temperaturas obteniendo una máxima de 27 grados y una mínima de 11, la cual será la temperatura más baja de toda la semana. En visitas generales, esta semana se presenta regular en cuanto a temperaturas y sin probabilidad de ninguna precipitación.